Si no estás asegurado, te recomiendo el mejor seguro. Opportunity Insurance, un negocio de familia. Hola, mi nombre es Eliane Misleiva de Opportunity Insurance y vengo a brindarles una valiosa información. El periodo de inscripción para obtener un seguro médico comienza el 1 de noviembre y culmina el 15 de diciembre. Solo tenemos 45 días para obtener un seguro de salud, cambiar, mejorar, valorar qué plan le es mejor a usted. ¿Quieres saber si calificas? Opportunity Insurance está aquí con agentes totalmente calificados y profesionales para ayudarle a escoger su mejor plan. No tiene estatus migratorio, también tenemos una opción para usted. Y recuerde, Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida, asegurado. Opportunity Insurance, Opportunity Insurance. Yo tengo, vamos a creer. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web que es turred.com o también a través de su aplicación que es turred. Yo siempre recomiendo la aplicación porque en la aplicación puedes hacer el seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita y cuando la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y vamos a conversar con alguien de la casa. Una compañera de Factores de Poder es Patricia Betancourt, nuestra aliada en Europa. Buenas noches, Patricia. Buenas madrugadas para ti. ¿Cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy bien, muy contenta de estar de nuevo conversando aquí contigo. Hay mucho de lo que hablar. Hoy haremos lo posible por contarlo todo. Sí. Pati, ¿sabes qué? Bueno, ahora me he dedicado a escuchar el programa de Diosdado Cabello por varias razones, ¿no? Y la guerra, la campaña que tiene Diosdado Cabello en ese programa tratando de imprimirle terror al ciudadano europeo, o sea, al ciudadano de a pie. Terror en lo que viene, terror por la crisis, terror porque viene el invierno y se va a quedar sin energía eléctrica. Es decir, si realmente lo vieran en Europa, yo creo que ya hubiera una rebelión en Europa con el mensaje de él, ¿no? Y todo, por supuesto, lo vincula a la guerra, responsabilizando a Ucrania, responsabilizando a Europa, pero él dice que Europa le responde a Estados Unidos en todo esto de la guerra. Y también dice que Europa le hace el seguimiento, es decir, sigue las órdenes de Estados Unidos en relación al tema de Venezuela. Si eso es así, Patricia, ¿cómo está la cosa en Europa con el tema de sanciones? Porque ya sabemos que está aquí liberándose, no solamente plata, sino otro tipo de restricciones con Venezuela. ¿Qué está pasando en Europa con eso? Bueno, están pasando cosas. Sobre todo hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta, que es algo de lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, que son efectivamente las sanciones. Nosotros, y porque hemos sido nosotros, hemos conseguido, y hablo de los ciudadanos venezolanos en el mundo, que de alguna manera han estado siendo lobby, contactando autoridades, mandando información, denunciando, conseguimos que 55 personas, 55 criminales en Venezuela fueran sancionados en Europa. Y resulta que esas sanciones sanciones tienen un límite de caducidad. Y la fecha en la que se vencen las últimas sanciones, en las que se vencieron supuestamente, fue la última semana de noviembre. Así que estamos en un punto clave. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque se pueden reunir en cualquier momento los ministros de exteriores, o los primeros, pueden ser los ministros exteriores, o pueden ser los primeros ministros de los países de la Unión Europea, para decidir si esas sanciones las alargan más tiempo, como ha pasado en los últimos años, o si sencillamente dicen, hasta aquí van las sanciones. Y nos encontramos con que esta semana, opositores venezolanos visitan Bruselas, porque tienen un encuentro con Josep Borrell, Patricia, opositores entre comillas. Y ese encuentro, lo que se comenta, es que es para tratar el tema de las sanciones. Esto paralelo a los diálogos en México, a los que la Unión Europea asistió. Y son los mismos opositores seguramente, de manera que esto va a ser un lobby a la mexicana, para que les quiten las sanciones. Sí, y de hecho, fíjate, eso es verdaderamente lamentable, ¿por qué? Porque en realidad esas sanciones, como ya lo hemos comentado otras veces, han sido lo único que hemos conseguido en Europa, lo único tangible, real, que hemos conseguido son esas sanciones. Entonces, si las quitan, nuevamente ellos están ganando terreno. Pero yo creo que ya esa guerra está visada, Patricia, con el encuentro entre Macron y Maduro, cómo ha bajado la intensidad en cuanto al análisis y en cuanto a las declaraciones sobre Venezuela de los líderes europeos, y eso es lo que va a venir. Lamentablemente es eso. Y aquí en Europa nosotros tenemos un problema, digamos, entre las instituciones, porque mientras que el Parlamento Europeo está siendo dirigido por el grupo de conservador o de centro, digamos, que es el Partido Popular, que siempre ha estado de nuestra parte, la Comisión Europea está en manos del Grupo Socialista. Entonces, ahí surgen siempre problemas entre ellos, y es más difícil en este momento conseguir cosas que antes, cuando teníamos al menos un balance. Entonces, siempre lo digo, yo me encontré con Mogherini, ¿te acuerdas de Mogherini? Sí, y me acuerdo de que me contaste que te habías conseguido, en una cosa familiar además, ¿no? En una, su hija se graduó con mi hijo en el Colegio Europeo, y la encontré y ella me dijo, me dijo algo que me dio risa y llanto al mismo tiempo, y dijo, me están añorando, ¿verdad? Bueno, y definitivamente es así. Sí, así es. Patricia, y bueno, eso seguramente vendrá. Lo que nos interesa es saber quiénes están allá, y tú como andas ahí en Bruselas, pues para ti no habrá secretos, y nos contarás quiénes de la oposición estuvieron ahí, porque eso es haciéndole lobby al régimen de Maduro. Definitivamente va a ser para eso. Sí, ya está, lo tienen muy escondido, casi nadie lo sabía. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes vienen, si vienen y qué es lo que pasa en esa reunión. De hecho, aprovecho este momento, Patri, para invitar nuevamente a todos los venezolanos a que este sábado, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos acompañen en la Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, que vamos a hacer una manifestación arropados o cubiertos por el paraguas de ese movimiento que creamos, que se llama Together for Freedom. Allí estaremos con los cubanos organizados aquí en Bruselas y con los iraníes, que están viviendo un momento muy importante y sin embargo van a salir con nosotros. Pero están viviendo un momento de liberación, Patricia. Estaba leyendo que eliminaron a la policía esta, que tienen, no sé cómo es que la llaman, en la policía esa que va detrás de la vestimenta de la mujer, etc. No recuerdo cómo la llaman en Irán. Parece que la eliminaron y es gracias a las protestas. O sea, que sí se puede. Sí se puede. Yo creo que la gente, nosotros aquí, como saben, estamos vinculados a la asociación líder de los iraníes aquí en Bruselas, que se llama Together for Human Rights. Y el líder me decía que ellos están muy contentos porque ellos tienen su resistencia en el exilio, que es muy fuerte, pero mucho, muchísimo. Y están contentos y están moviéndose. Y nosotros también, nosotros tenemos que hacerlo porque no es posible que se esté dando ese diálogo en México. No solamente se esté dando ese diálogo en México, sino que vengan aquí a negociar con las sanciones. Y que nosotros no hagamos nada. Yo estaba un poco, digamos, de caída, pero esto me levanta. Y yo pienso que todos tenemos que estar allí. No, sí, porque ¿sabes qué parte de estas cosas que ocurren es que frustran a la gente, la desmotivan? Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué seguir? Pero eso precisamente, ese es el demonio al que hay que vencer, ¿no? El demonio de la frustración, de la desmoralización. Y hay que seguir. El trabajo hay que seguirlo haciendo. Así es. Y por eso vamos a estar allí porque la lucha sigue, porque tiene que seguir, porque tenemos que seguir denunciando que hay presos políticos en Venezuela. Porque tenemos que seguir denunciando que hay personas que han sido ajusticiadas y que no han tenido justicia por sus asesinatos. Y hay madres, hay dolientes que siguen luchando. Y nosotros también. Y lo seguiremos haciendo. Así que los esperamos allí a las 11 de la mañana, de 11 a 1, Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo. El 10 de diciembre de hace 17 años llegué yo aquí a Estados Unidos. Para mí, además a nivel personal, el día que se empezaron a respetar mis derechos humanos. Así que el 10 de diciembre. Sí, un día emblemático. Sí, señor. Sí. El teniente Colina también llegó un 10 de diciembre aquí, pero tres años antes que yo. O sea, es un día como para no olvidarse de eso. Bueno, Patricia. Yo tenía un 6 de diciembre. El 6 de diciembre del 98. Parte del trabajo que ustedes están haciendo, y me refiero a Missy, Live Excite y a ti, es visualizar lo que organizaciones de venezolanos en el mundo entero están haciendo. Porque eso es lo que hay que seguir. Hay que seguir haciendo. Hay que seguir trabajando definitivamente. Somos venezolanos aunque nos incorporemos a otra nacionalidad, a otra comunidad. Ahora seguimos siendo venezolanos y en nuestro país hay un problema. Y no solamente en nuestro país. Todos los venezolanos en el mundo entero pasan por situaciones típicas del inmigrante. Así que ahí tenemos a Gazapadita esperando su turno. A Missy, que te ha acompañado en organizado, que es el programa en el que ellas dos han hecho un esfuerzo para que se sepa lo que se está haciendo. Así es. Missy, ¿cómo estás? Hola, mis queridas dos Patricias. Aquí estoy escuchándolas. Y bueno, tengo dos cosas que decir. Primero, Patricia siempre ha sido muy visionaria con las cosas. Y una de esas cosas que ella como activista ha hecho desde hace muchos años es estar siempre cinco pasos más adelante. Y una de esas pasos más adelante es juntarse con la diáspora de otros países. Y realmente es una manera muy inteligente de dar a conocer la situación venezolana al compararla con la situación que atraviesan también otras naciones. Entonces, eso amplía el ámbito, hace que ellos también se den cuenta de lo que pasa en Venezuela. Y bueno, y es una idea grandiosa. Patricia, mucho éxito. El próximo sábado en Bruselas. Y bueno, esta vez no te puedo acompañar, pero si no hubieses estado allí ya lo sabes muy bien. Y hablando sobre eso, otra de esas cosas importantes es el continuar, el seguir adelante. Y aunque la segunda temporada de Organizados no ha sido tan fácil, sí la hemos logrado y la hemos hecho con muchísimo éxito y con 17 entrevistas hasta el día de hoy. Y ha sido un trabajo nuevamente maravilloso con ella y muy agradecida, Patricia, también por la oportunidad de transmitir nuestra primera temporada en tu programa y en el canal. No, imagínate. Y yo creo que eso tiene que quedar ahí. Además, es como un registro de lo que se ha venido haciendo. Y además, como una muestra para que hay personas que quieren organizarse y no saben cómo, que quieren hacer y no saben cómo. Y organizados, yo creo que en organizados está la clave. Patricia, cuéntame lo que esto ha significado para ti. Bueno, este programa ha sido para nosotras una forma de trabajar juntas en un proyecto muy bonito, Milce y yo, y una forma también de contactar y conocer a muchas, son tantos, tantas asociaciones de venezolanos que ha sido como mostrarle al mundo que la diáspora venezolana es muy particular. No existe una diáspora como la nuestra que haga asociaciones a donde llega, que ayude a sus propios compatriotas en los países donde llegan, que sigan luchando en Venezuela, Pati, porque lo más importante aquí es que hemos estado también entrevistando asociaciones que a pesar de todo, que luchando, que incluso estando ellos a veces en peores situaciones que las que la gente que ellos ayudan, siguen ayudando. Entonces, es reconfortante, es reconfortante, es enriquecedor y te llena el alma. La primera temporada que pasamos, que terminamos ahora en Factores de Poder, ha sido magnífica porque nos ha permitido llegar a mucha gente y el objetivo de organizados es poder llegar a muchísima gente y ustedes nos han permitido que la audiencia de Factores de Poder vea nuestros programas. Mirce, y de todas las entrevistas, vamos a hablar de la primera temporada, de todas las entrevistas que hicieron, ¿cuál fue la que más te impactó o la que ustedes consideran que podía ser, digamos, como la experiencia a copiar para venezolanos que no saben cómo organizarse? Digamos, el tutorial, por decirlo de alguna manera. De la primera temporada, creo que casi todas. Me impresionaron mucho las que tuvieron un lugar en Venezuela, sobre todo el saber de qué manera se pueden organizar y entrelazar las organizaciones entre sí. Era interesante ver cómo esas asociaciones se conocían entre todos y trabajaban mancomunadamente y uno promocionaba el evento de otro, la actividad del otro. Eso era súper bonito en esa temporada. Y otra experiencia que fue para mí bien importante fue la de Aleven, aquí en Alemania, con Francis Fellens. Ellos se encargaban de enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Esa asociación hizo un trabajo tan grande y fue tan movida esta entrevista porque terminamos llorando todas, ¿no, Patricia? Pues realmente ella contando su vida y cómo fue que se hizo activista. Otra entrevista que me movió muchísimo el corazón fue la entrevista que hicimos con Carola, quien lamentablemente a causa del COVID falleció el año pasado, pero era una mujer tan pura y tan llena de luz y tan pujantera como un ángel en la tierra. Y aún veo esa entrevista y me siento realmente muy emocionada, pero yo creo que todas, todas fueron hermosas. Me imagino. Patricia, para ti, ¿qué es lo que más te quedó de la primera temporada? A mí de la primera temporada me gustaron varias, pero hay el trabajo de una especialmente, que se dice Libertad, que la trabaja Rocío Guijarro, sí, ella está en Caracas, y es un trabajo muy interesante, más que conmovedor, para mí es muy interesante, porque es un trabajo que estudia la libertad como tema. Y digamos que es una cosa más intelectual, ¿no? Y a mí eso me gustó. Me parece que todos los campos tienen que abarcarse. Y yo creo que es fundamental el estudio, el análisis, esa parte académica, ¿no? Y creo que se dice Libertad es una asociación que se ocupa de eso. Hay muchísimas que ayudan, o sea, que mandan, que están en países donde se vive bien, y entonces envían ayuda a Venezuela, y hay algunas que insisten en la parte política, y una de ellas es Viena Pro-Venezuela, que es un grupo prácticamente de mujeres. Ah, esa es otra cosa, casi todas las líderes son mujeres. Me imagino. Sí, impresionante, impresionante. Sabes que yo no soy feminista ni nada de eso, pero hay que decirlo. Y estas mujeres de Viena Pro-Venezuela, recuerdo siempre su entrevista, porque mientras las otras, la gran mayoría tienden a ser muy humanitarias, no solidarias y tal, esta es política total. Entonces me siento vinculada con ellas, porque en realidad defienden derechos humanos, van y hablan, porque tú sabes que en Viena está una parte de la ONU, que es la que se encarga de la energía, y ellas están luchando ahí, y están pendientes de cuando van, cuando hablan de petróleos, están ahí. Ellas me encantaron. Y la segunda temporada, cuéntenme cómo la han logrado. La segunda temporada se perfila entre Venezuela, Latinoamérica y Europa. Esta vez es muy extraño, o es muy interesante, porque se sabe que el mayor movimiento migratorio de los venezolanos se encuentra en Colombia, y logramos grabar cinco episodios en Colombia, muchísimo menos esta vez que en Venezuela. Y fue bien bonito, tuvimos nuevos países, tuvimos a Irlanda, tuvimos a Italia, estuvimos otra vez en Alemania, en España, pero también en Perú, en Ecuador. O sea, fue realmente bien variada la gama, y pudimos ver muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, que mucha gente se sigue inclinando por el asunto de la ayuda humanitaria, pero muchos más se están inclinando por ayudar a las personas que están migrando, también en la parte de la integración. Entonces, es la integración a través de distintas formas. Y ha sido un trabajo bellísimo. Si lo puedo contar aquí, otro tema interesante también es el de la situación de los jubilados, porque si hay un tema olvidado en Venezuela, no es solamente el de los niños, sino también el de las personas mayores, el de nuestros ancianos. Y esa gente ha sido olvidada, y están ahora en otros países en situación de absoluto abandono. Muchas personas mueren sin tener nada, ni siquiera el dinero para el entierro. Entonces, bueno, no quiero hablar mucho sobre eso, sobre qué va a venir, pero hay asociaciones que se encargan de rescatar los derechos de esas personas también en la tercera edad, y también de reivindicarlos en la vejez, y hacer cosas para ellos y ayudarlos. De verdad que ha sido una temporada preciosa, y mucho más íntima para mí. ¿Y para ti, Patricia? Bueno, para mí, esta temporada hemos entrevistado a mucha gente, a varias asociaciones que tratan el tema de los derechos humanos, y entre ellos a madres que han perdido a sus hijos, a los que asesinaron en las protestas del 2017, del 2014, y esas entrevistas de verdad han sido muy fuertes, entrevistas emotivas, y que te cambian, te cambian tu perspectiva de la vida, ¿no? Sobre todo cuando personas como nosotras tres que estamos aquí, que somos madres de hijos únicos, escuchar a madres de hijos únicos que los han asesinado, sí. Es muy fuerte, y verlas como luchan, y sentir su fuerza, es importante, porque yo creo que Mils y yo nos emocionamos más que ellas. Entonces, eso también, a veces uno hasta se avergüenza, porque te cuentan cosas que te conmueven tanto, pero tienen una fortaleza que tú dices, Dios mío, no puedo estar llorando yo si ella está tan fuerte, ¿no? Por cierto que esta semana vamos a comenzar una campaña para que los familiares de las víctimas puedan hablar ante la CPI. Vamos a hacer, de verdad, vamos a hacer un tutorial para explicar cómo llenar la planilla, para ser escuchados, porque esto es muy importante, y que se sepa que esto es confidencial, que su identidad no va a salir públicamente, es decir, cuando te escribes como familiar de una víctima o como una víctima sobreviviente, pues tu nombre no lo va a conocer el régimen para nada, es algo bien, bien confidencial, pero hay que hacerlo, hay que motivar a la gente, a las víctimas, que tienen todavía mucho miedo, pues, y es lógico si están en Venezuela, incluso si están afuera y tienen familiares en Venezuela, pero hay que hacerlo, porque el paso siguiente donde hay que dar la lucha es ante la Corte Penal Internacional. Esa es la que nos queda. Sí, así es, y vamos a decírselo a ellas, a esas personas a las que hemos entrevistado, para que estén atentas, porque les va a interesar muchísimo. Hemos, esta nueva temporada que va a comenzar en Factores de Poder, esperamos que mucha gente la vea, que estén pendientes. Entonces, también queremos, por lo menos yo, Mil, si quiero decirle a la audiencia de Pati, que para nosotros es complicado hacer el programa, buscar las asociaciones, y a veces no podemos tener una regularidad como querríamos. Es un trabajo que hacemos absolutamente voluntario, o sea, nosotros, y somos un equipo, tenemos una persona que hace la edición, tenemos una persona que hace el diseño, que es Ana Salazar, y Juan Luis Prades, de Beneuropa, que hace la edición. Tenemos también, cómo no, al equipo de Factores de Poder, que fueron los que nos enseñaron a hacerlo. Andrea. Y todos trabajamos de manera voluntaria para conseguir esto. Y lo único que queremos, la única recompensa, si se puede llamar así, es que mucha gente puede enterarse de este trabajo, pueda servirse del trabajo que hacen estas asociaciones, pero además que pueda colaborar con estas asociaciones para que ese trabajo siga adelante, porque vale la pena. Exactamente. ¿Y cuándo comienza la segunda temporada aquí? Yo no sé. Ajá, en enero. Ya nosotras estamos listas. En enero. Ya nosotras. Ya nosotras. Ya nosotras. Enero vienen cosas buenas, contenidos nuevos y buenos. Así que, gracias a las dos, de verdad que el esfuerzo que hacen es titánico. Y se agradece muchísimo. Se agradece, porque además que yo sé que hay personas que se han beneficiado con la información que dan ustedes aquí, y eso es lo más importante. Así que, gracias, Patty. Y, bueno, gracias, Milsy. Espero conversar con las dos antes de que termine el año. Bueno, y, Patty, ya sabes, pendiente ahí de quién es el que va, de quiénes son los que van a hacer el trabajito al régimen. Así que, vamos a estar aquí esperando tu información. Gracias a las dos, y con esto me despido hasta mañana. Gracias.